Vamos a tener ahora la oportunidad de disfrutar de un escenario que se convierte en el conversatorio principal del día de hoy, de esta tarde y de este Congreso Internacional de Talento Humano de Gestión que nos acompaña y que estamos desarrollando desde Plaza Mayor. Llega entonces el momento de disfrutar de este espacio vital preparado desde Confenalco Antioquia con todo el cariño para que ustedes puedan conocer también vivencias y experiencias reales. Un espacio para conocer consejos de destacados empresarios de nuestra ciudad sobre el tema que nos convoca el día de hoy, el bienestar. Para coordinar y dirigir esta charla que sabemos va a ser muy amena, les va a dejar muchas experiencias y muchos mensajes como lo han hecho los espacios que ya hemos disfrutado en la mañana. Tenemos entonces con nosotros por Confenalco Antioquia a Juan Felipe González Cárdenas, es gerente de lo humano y capacidades, a quien invito para que se vaya acercando aquí al escenario para subir, ubicarse y tener su posición para la moderación de este conversatorio. Pero también por Confenalco Antioquia está Luz María Hoyos Ruiz, es consultora estratégica de bienestar que hace parte de la gerencia de bienestar social e intelectual. También la invitamos para que suba entonces a Juan Felipe, a Luz María, bienvenidos. Los invito para que se ubiquen y ya el equipo técnico les va a entregar sus micrófonos para poder iniciar este conversatorio. Para hablar de sus experiencias en este tema nos acompañan el doctor Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe, a quien también invitamos a acercarse al escenario y es un placer tenerlo aquí con nosotros, por supuesto, al doctor Aguirre. Invitamos al doctor Juan Felipe Montoya Calle, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Éxito. Bienvenido también y adelante, gracias por estar con nosotros. Y para completar este conversatorio, el doctor Ricardo Sierra Fernández, CEO de Celsia, a quien invito a pasar. Bienvenidos a los tres. Gracias por regalarnos este espacio con sus experiencias y con todas sus vivencias en esta tarde de bienestar. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Adelante, ya todos tienen sus micrófonos. Muy bien. Bienvenidos de nuevo, gracias por estar aquí. Ahora le doy la palabra al doctor Juan Felipe González Cárdenas, el gerente del Humano de Confenalco Antioquia, para iniciar nuestra conversación. Adelante. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí. Ok, Mónica, muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo creo que si no hubiera sido por Vero, yo no sé si hubiera decidido subirme aquí. Pero creo que me ayudó bastante ese primer momento, ese segundo realmente momento. No, de verdad, mil, mil gracias a nuestros invitados especiales. Nos sentimos muy felices, orgullosos también de que ustedes estén con nosotros, de que puedan compartir sus experiencias en este momento aquí, que nos traigan todo lo que han vivido en sus organizaciones a través de esta conversación que seguramente daría para que trabajáramos todo el día de hoy, mañana, toda la semana, pero vamos a tratar de llegar a unos puntos esenciales. Son tres grandes organizaciones, son tres grandes líderes en las organizaciones y también gestores y transformadores de esas organizaciones, de tres sectores totalmente distintos, de la salud, de la energía, del retail, y también obviamente con un gran, como grandes referentes en lo que sucede con el talento humano en las organizaciones. Entonces, da muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudar a vivir esta experiencia que Confenalco hoy quiere entregarle a toda la comunidad de Antioquia y también del país, porque tenemos más de un invitado de afuerita. Luzma también nos acompaña hoy, Luzma sí es mi compañerita de trabajo, es nuestra consultora estratégica de bienestar y Luzma me va a acompañar acá que conversemos de talento y de bienestar, para que hablemos del futuro del bienestar. Esto está cambiando y queremos hablar de ese futuro. También queremos hablar con nuestros invitados de ese rol que nosotros tenemos como líderes, como líderes como líderes del talento humano. Aquí hay muchísimos líderes de empresa, muchos líderes de gestión humana y hacemos parte también de los procesos de gestión humana y también tenemos muchos compañeros de Confenalco que nos ocupamos de entregar bienestar. Entonces, es una gran oportunidad para que conversemos con Luzma, con nuestros invitados y aseguremos que el propósito que tenemos aquí hoy de ganar más herramientas, de subir nuestro nivel en lo que significa el bienestar hoy, pues nos apoyemos completamente para conversar y entender esta nueva dinámica. Gracias Juan. Primero, la gratitud y la felicidad de estar acá, yo creo que es un regalo después de la pandemia que nos volvamos a encontrar. Esto no está en el libreto, pero como la sensación de ver los rostros esta mañana, yo decía, qué privilegio el reencuentro. Entonces, poderlo nombrar como lo siento. Primero, decirle a los asistentes que bienvenidos a este espacio, a este Congreso Internacional de Gestión Humana en el marco de los 65 años de Confenalco, Antioquia. Yo estoy segura que va a ser una experiencia donde vamos a escuchar conocimiento, inquietudes, reflexiones de nuestros invitados especiales el día de hoy. Bienvenido Juan Felipe, bienvenido Ricardo, bienvenido Andrés. Gracias por acompañarnos, gracias por elegir poner la vida en este espacio también. Bienvenidos. Bueno, entonces entremos en materia. La semana pasada, nomás en este mismo espacio, se vivía el Congreso de Libertades y el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en este mismo espacio nos decía, no se puede concebir un sistema o modelo económico que no vaya de la mano con el empresariado. Y nos hacía mucho sentido escuchar esto, pero también, y además de que nos hacía sentido decíamos, estamos de acuerdo. Pero también quisiera yo de manera personal como complementarlo y decir que no debería ser concebible un modelo empresarial que no vaya ya de la mano de los colaboradores. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, eso es lo que nos estamos dando cuenta, que los colaboradores son los que dan vida a las organizaciones, son los que tienen vida. Las que habitan nuestras organizaciones y tiene que ver con el hacer y vivir con sentido, para qué estamos y en qué estamos haciendo. Un poco ahí la reflexión y la invitación también es, tenemos una responsabilidad y es significar el bienestar en nuestras empresas, qué significa bienestar para cada una de nuestras organizaciones. Y desde ahí tener la claridad, cuáles son esas iniciativas que necesitamos apalancar en el día a día para que le demos sentido a ese propósito organizacional. Entonces aquí hay una responsabilidad y yo siempre lo nombro con cariño y es una responsabilidad de liderazgo de las áreas de gestión humana, como también estamos generando esos espacios en un convivir donde privilegiemos el cuidado de la vida. Lourma, mejorar el bienestar ya no es una tarea. Y si uno va y se devuelve, y lo digo que he estado, yo creo más o menos unos 15 años cerca de la gestión humana, desde allá, desde hace 15 años hablábamos de bienestar, pero hablábamos de un bienestar totalmente diferente. Y hoy, cuando pensamos en mejorar el bienestar de los colaboradores, verdaderamente siento que el bienestar lo tenemos que ver como algo estratégico, ya no es algo táctico, ya no es algo operativo, ya no es una tarea, es algo estratégico. Es una prioridad. Y ahorita tú nos vas a contar por qué se vuelve prioridad. Es una prioridad en las organizaciones. Porque lo que estamos viendo hoy es que necesitamos asegurar que esos colaboradores sigan con nosotros. Eso por ahí lo llamamos a veces retener. Pero necesitamos que sigan con nosotros. Pero también necesitamos transformarle la vida a los colaboradores en todas sus dimensiones. Muy bien. Así como te escucho en la reflexión, yo creo que es importante tener referencias del mundo, qué nos está pasando en el mundo. Entonces, desde esa referencia, Steve Cadigan dice que hoy solo el 15% de nuestras empresas define una gestión estratégica del bienestar. Y en tres años vamos a tener el 85% de nuestras empresas hablando de una gestión estratégica de bienestar. ¿Esto qué implica? Implica que los primeros niveles de las organizaciones le den significado a ese bienestar. Lo tengan claro como estrategia de negocio. Cuando yo te escucho, Juan, creo que a todos nos ha cambiado la interpretación del bienestar. La pospandemia nos está llevando a comprender que tenemos que generar esos espacios de seguridad, esos espacios de bienestar, esos espacios de sentido al interior de la organización. Muy bien. Y ahorita también pensaba en algo y es que los colaboradores ya no piensan que el trabajo es la vida. Los colaboradores sienten que el trabajo hace parte de la vida, pero no lo es todo. Entonces, de ahí viene que tengamos que repensarnos y hoy estamos aquí para repensarnos. Así como le escuchamos al director, a Jorge Alejandro, la responsabilidad de crear espacios seguros, esos espacios seguros tienen que ver con generar espacios donde construyamos propósito y pertenencia a nuestras organizaciones. Entonces, vamos a empezar a conversar. La intención es escucharlos a ustedes, escuchar la experiencia, sus inquietudes también. Inclusive cuando conversamos algún momento no tan chévere que nos puede estar pasando, entonces la invitación es a una conversación. Voy a empezar con usted, Juan Felipe. Entonces, ¿cómo las empresas pueden enfocarse en propiciar ese bienestar a la medida de las necesidades de las personas y los equipos de trabajo? Entendiendo que éstas cambian en el tiempo, según el entorno y en las expectativas. Bueno, Luzma, muchas gracias. Felipe, a todos. Una especial salud y qué rico que nos estamos permitiendo tener un tiempo para conversar en torno al bienestar personal y de todas las personas que nos acompañan en las organizaciones. Felicitaciones a la Caja por regalarle este espacio a la ciudad y decía yo ahora que difícilmente algún actor a nivel de ciudad se anima a hacer un evento gratuito con la convocatoria y la calidad que éste está teniendo. Entonces, arranco por reconocer y por felicitar. Gracias. Bueno, yo me senté previamente un poco a conversar con el equipo y a reflexionar respecto a qué tipo de comentarios traerles y pues voy a mencionar solamente algunos que espero que aporten como al ejercicio. Lo primero, yo iría al punto de partida cuando uno va a hablar de bienestar en las organizaciones, y ustedes mencionaban ahora a los líderes, yo diría que tiene que haber mucha conciencia y ser muy genuino realmente ese sentimiento de querer trabajar por la gente. Hasta hace unos años, muchas veces el bienestar era un manual de prestaciones extralegales que había que tener en las empresas, o era dar cumplimiento quizás a unos compromisos de una convención colectiva, o era agotar una serie de actividades que eran más o menos las mismas todos los años dentro de un plan que se diseñaba y que se iba haciendo como si se tratara de una agenda de tipo comercial. Yo creo que a todos nos ha tocado vivir esa visión del bienestar, pero también celebro que en los últimos años, como decía yo, hay una sensibilidad distinta y una conciencia muy grande por parte de los jefes de las organizaciones en el sentido de entender el bienestar dentro de una dimensión muy amplia, que seguramente ya les han venido explicando hasta qué se puede entender por bienestar, que claramente trasciende por mucho un tema económico, etcétera, y empieza a involucrarse más en dimensiones ya desde lo emocional, lo espiritual, lo social, etcétera. Entonces eso lo valoro mucho y celebro eso como el gran punto de partida en términos de la revolución de lo que se entiende por el bienestar en las compañías. Lo otro, en el caso nuestro, pues yo trabajo en Grupo Éxito, somos 36 mil empleados. Ahora hablaba con Ricardo, que es una compañía absolutamente diversa en todo sentido, no solamente por estar en todo el país, sino que yo le decía a Ricardo, es que a nosotros no nos toca fácil porque hay que hacerle una muy buena propuesta de bienestar a esa gente que está en la corporación, en Envigado, seguramente unos estratos sociales buenos y es un talento por el que se está peleando todo el mercado, pero también hay que hacerle bienestar al pareto de la organización que son personas que están en los almacenes, en los centros de distribución, estrato 2, estrato 3, con problemas muy básicos, no resueltos, en donde ellos lo que quizás están esperando en términos de bienestar es muy distinto a lo que está esperando una persona que vive en una sede corporativa o que hace trabajo remoto desde su casa o su apartamento. Entonces eso también nos ha llevado a entender que hay que segmentar poblaciones, que hay que ir tratando de generar una propuesta de bienestar que realmente sí genere una percepción de valor por ellos y en el caso nuestro, pues entiéndame un poquito el ejercicio que hacemos, pues estamos muy acostumbrados a atender clientes, a conocerlos lo mejor posible, a entender sus comportamientos de compra, a ver cómo los fidelizamos, etc. Entonces mucho de eso lo hemos podido traer en términos de empezar a entender mejor a nuestro empleado y obviamente desde la data, que ese es el dolor de cabeza de casi todos, empezar a entender si nos usan los beneficios, cuáles gustan más, cuáles gustan menos, a conectar eso con información de edades, de género, de momentos de vida y empezar desde ahí a tratar de ser más pertinentes en la construcción de esos beneficios. Y lo otro que yo mencionaría, reiterando y resumiendo un poco, primero desde la conciencia y desde esa valoración genuina de cuidar y de preocuparse por el bienestar de la gente, segundo de conocer al empleado, lo tercero yo diría que me parece que desde el bienestar uno puede tener un habilitador inmenso en términos de diversidad también. Yo creo que ese es un reto muy reciente y es que el bienestar sea un promotor y un habilitador, insisto, de la diversidad en la organización, en donde una buena práctica que yo iba encontrando es que no todo lo tiene que proponer la empresa, sino que en la medida en que las compañías son más diversas y más incluyentes, los distintos grupos que se parecen por distintas situaciones, ellos mismos empiezan a proponer, a promover y a conversar con la organización en términos de qué están esperando de la organización para que ellos también sienten que la compañía es más incluyente con ellos y les hace un bienestar mucho más a la medida. Sería como lo primero que les quisiera compartir y les pido excusas y me extendí un poquito. Gracias. Cuando le escucho como una reflexión y es que creo que hay algo importante y es que el cliente más importante son nuestros colaboradores. Y yo creo que es volver a mirar hacia adentro a nuestros colaboradores y comprender que el bienestar es individual. A veces nos vamos a mirar un solo, un bienestar colectivo, pero en esa diferencia, en esa diversidad de regiones, de cultura y de formas, es muy importante empezar a reconocer que el bienestar es del individuo. Muchas gracias, Juan Felipe. Ricardo, vamos a conversar un poco sobre ese bienestar. Sabemos que el bienestar es la esencia de las personas y seguramente es el punto de partida para que los colaboradores se desarrollen, ellos y sus familias. Ricardo, cuéntanos y háblanos qué tiene que ver el talento y el bienestar. Van de la mano. Gracias, Luzma. Ya antes de empezar la respuesta, quiero darles las gracias muy especiales a Jorge y a Confernalco. Yo me siento aquí como en casa, tengo unas raíces profundas, familiares alrededor de la caja, entonces me siento primero muy emocionado de saludar a muchas caras conocidas y de poder aquí compartir un poquitico de estas ideas que vienen lógicamente de la cuna, muchas de ellas. Yo quiero empezar como con una historia. Aquí yo soy el chiquitico, al lado de este par de supermonstruos. Y entonces... El primer piropo que me echan hoy. Y quería contarles un poquito por qué estamos aquí, una empresa de energía, hablando como del tema humano. Bueno, y es que hace unos años, nosotros, pues como todos ustedes, tenemos que ganar en la competencia, tenemos que ganar el partidito y el partido, empezamos a analizar, y nosotros estábamos compitiendo con gente muy grande, con EPM, con Enel, con unos verdaderos competidores, pues con mucha trayectoria, que les sobra el capital, que les sobra el acceso a la tecnología. Y nosotros ahí, pues dándonos contra las paredes, y dijimos, tomamos como conciencia, tenemos que competir, es con cultura. Y empezamos a hacer un estudiecito de cómo competir con cultura. Y empezamos a mirar qué cultura necesitábamos en Celsia para poder competir con semejantes tipos. Y no solamente ellos, nos dimos cuenta que aquí no ha llegado mucho a Colombia, pero en el mundo, las startups se le comieron el pastel a todos esos grandes. Y los arrasaron. Y entonces empezamos a estudiar esas startups, y nosotros no teníamos cómo competir. Y empezamos a ver qué tipo de cosas habían que hacer. Y una de las cosas era cambiar la cultura, los valores y todo esto, y olvidarnos de esos valores que son higiénicos, que todo el mundo tiene. Es decir, el respeto por las personas, el tema ambiental. Uno no aguanta hoy en las redes sociales un video mostrando que uno está contaminando. O sea, hay cosas que hay que hacer sí o sí ya. Pero en esa transformación encontramos una conexión, Luzma, con lo del bienestar. Y es que nos dimos cuenta de que teníamos una cantidad de enfermedades corporativas que afectan el bienestar. Entonces, Fipe habló mucho de un tema de bienestar. Hay otra forma de bienestar, y es que la gente trabaje contenta y feliz. Y nosotros encontramos varias enfermedades, les voy a decir una. Una era la forma titi severa. Y es que aquí estamos con nuestro líder en salud. Nosotros vivimos llenos de enfermedades corporativas. Llenos de enfermedades corporativas. Y una de esas, para nosotros era gravísima, le decíamos la forma titi severa. Imagínense que, muy recién llegado yo a Celsia, en la primera reunión me pasan un formato de esos, yo no sé si ustedes tienen, de asistencia. Súper útiles. Son súper útiles. No cuesta nada el archivo de esas hojitas. Entonces, yo me la guardé y me fui para donde el equipo de talento, y le dije, Claudia, vení, explícame esto qué. Sí, claro, Helicontec. Y uno se va metiendo en unos rollos. Entonces, formatitis severa. Entonces, hicimos un inventario de formatos. 1.800 formatos teníamos, y éramos 1.200. Entonces, una forma clara de bienestar es cambiando cómo opera uno, cambiando la cultura. Entonces, más adelante seguramente les daré algunos ejemplos de ellos, pero ese era para decirles, hoy en día, cinco años después de esa epifanía de los formatos, tenemos 300 formatos en la empresa. Uno, solamente nos queda manual, que es un problema que tenemos con la Superintendencia de Servicios Públicos, que no nos deja hacerlo digital. Ahí estamos en esa conversación. Y hoy somos 2.200 colaboradores. Imagínense cómo estamos trabajando de bueno y de livianitos. Entonces, eliminar las enfermedades corporativas es una forma muy importante de bienestar, más allá del típico bienestar que tenemos. Muchas gracias, Ricardo. Cuando te escucho, me emociono con lo que escucho, porque yo creo que hay una reflexión grande, y es que hace 10 años en las áreas de gestión humana buscábamos el mejor potencial. Y resulta que la cultura se nos tragó el potencial. Entonces, cuando yo escucho la práctica, yo digo, qué maravilla, porque realmente entonces se está apareciendo a esas personas, con esos talentos, con esas habilidades, al interior de la organización. Y yo creo que es una reflexión grande, el tema cultural tiene que ver con la gestión del bienestar. Cómo gestionamos ese bienestar al interior de nuestro convivir en la organización, pero también como seres humanos. Gracias, Ricardo. Andrés, usted dirige una empresa de salud, y aquí le hicimos el reconocimiento, y hoy nos está acompañando dos líderes. Un líder desde la parte de energía y un líder desde la parte de retail. ¿Usted cree que el bienestar es uno? Que las empresas podrán unirse a asegurar un bienestar. Bueno, nuevamente algo de lo que hacen todos, agradecer, a pesar de que me pusieron a correr de estar aquí. Vengo de la sede Confenalco de Quirama. Pero es una alegría, una alegría estar aquí con gente querida y poder reflexionar de esto. Yo voy a contestarte la pregunta de esta manera, Luzma, y es ponernos una tarea. Cuando hablamos del ser humano, y estamos hablando del bienestar del ser humano, la pregunta que subyace es, ¿y qué idea tenemos de lo humano? Y mi tarea es, hombre, estudiemos antropología, estudiemos psicología y estudiemos sociología, porque vamos a entender muchas de las cosas. Y vamos a entender que hay una homogeneidad, independientemente de los sectores. Y esa homogeneidad está basada en tres cosas. A mí me gusta el humor. Cuando estamos hablando del bienestar de la vida humana, la vida humana siempre es proyecto. Todos, si traemos aquí un perrito pequeño y nos hacemos esta pregunta, ¿qué irá a ser este perro cuando grande? Yo le contesto, soy muy grande un perro, totote, ¿qué más puede ser? Pero el ser humano siempre está en esa pregunta, ¿cuál es mi proyecto vital? Ahí está la primera cosa, mi proyecto. ¿Tiene sentido? Segundo, todos los proyectos son historias, se relatan en historias. Entonces, creamos historias. El bienestar tiene que ver con las historias que estamos... Sí, ninguno de nosotros, cuando va a desayunar y desayuna huevos, se hace esta pregunta, ¿quién habrá sido la madre de estos huevos? Sí, pero usted sí se hace la pregunta. Entonces, el bienestar tiene que ver con historias significativas de vida. Y voy a decir lo tercero para redondear y hacer una pequeña cosa de que sí nos parecemos. Pero, hombre, yo sí los invito a que no creamos que bienestar es como el que la vida le chorrella a uno todo, ¿cierto? Que formato, como nos dicen en todas las normas de calidad, que todo problema es una oportunidad. Estamos llenos de oportunidades. Como le dije yo a una persona, hombre, ¿cómo estás? Feliz, sin problemas aparentes. Todos son reales. Y esto, nuevamente, para que nos llevemos esta cosa en la... Muchas gracias. Pero es para que no nos llevemos la idea de que el bienestar es como esa cosa, como el señor Spock, que a uno todo le chorrea. Leí un libro que yo sé que a usted le gusta mucho, la lectura de Ricardo, que se llama La Penúltima Onda. Y es de un filósofo español que se llama Joseph María Esquirol. Y dice, oiga, no vivimos en el paraíso, vivimos en las afueras del paraíso. Y tiene un capítulo bellísimo que dice, en el paraíso las vacas no dan leche. Yo me puse a tratar de entender eso. Pues, obviamente, ve a qué leí. Dice, claro, en el paraíso las vacas no dan leche porque para que una vaca de leche hay que ordeñarla, para ordeñarla hay que trabajar y en el paraíso nadie trabaja. Luego, en el paraíso, no, vacas no dan leche. Bueno, conecto con esto. Entonces, la idea de bienestar siempre es un proyecto de vida narrado en una historia que no quiere decir que no haya problema, sino el sentido. Y termino con esto para que nos grabemos. Realmente, una de las personas, nuevamente, muchas de las ideas con las que dirigo el hospital no son ideas propias, son ideas de reflexión, de lectura. Manfred Maxniff nos habla del desarrollo como bienestar y nos habla de que todos los seres humanos tenemos nueve grandes necesidades que son homogéneas y que son independientemente de la cultura. Y son bellísimas porque uno se las aprende muy fácil. Mire, son necesidades de subsistencia, protección y afecto. Le digo bienestar, Luzma. ¿Qué tanto le estamos diciendo a la gente de la institución que la apreciamos, que la queremos? Si tenemos jefes es que cuando son los malos nos fusilan y cuando son los buenos se llevan la medalla muchas veces, eso, esas pequeñas cosas terminan marcando el bienestar. Miren la otra tríada. Miren la otra tríada de Manfred Maxniff. Dice, entendimiento, participación y ocio. ¿Qué tanto estamos dejando que la gente disfrute en familia, el tiempo libre? Le voy a contar una pequeña historia. El hospital tuvo que cancelar un montón de parqueaderos mientras hacíamos un edificio de parqueaderos. Y entonces nos teníamos que montar en una bancita para llevarnos lejos. Yo dije, yo me voy para lejos. Y un viernes me monté corriendo. Eran cinco y media de la tarde. Y claro, yo también salía corriendo a ver si encontraba puesto en la van porque era cada 20 minutos. Y entonces yo no tenía ninguna preferencia para eso. Yo veí cuando estaba acercándome 15 segundos que todos los que estaban no quedaban sin un puesto, todos los que estaban en la van del hospital estaban felices. Imagínense un viernes a las cinco y media de la tarde. Sí, cinco. Entonces yo me monté en la van y todos se quedaron callados. Yo le llamo a eso. Entraron en lo que yo llamo modo director. Modo director. Entonces se quedaron todos callados. Y les dije yo, para romper el hielo, Ricardo, si yo les pregunto, ¿ustedes cómo se sienten? Porque yo vi cómo se sentían. Pero ahora, pero ya veo cómo se van a sentir. Seguramente me van a decir, ¿cómo se sienten? No, doctor, estamos los más tristes. Usted no sabe, esta vocación, esta alma se nos metió por los poros, esta vocación y a veces nos terminaba el turno. Qué tristeza, qué tristeza. Y dije, dejen de bobear, hombre. Yo les voy a decir una cosa. ¿Por qué tenemos tiempo libre? Respuesta, porque tenemos tiempo ocupado. El desocupado ni siquiera tiene tiempo libre. Así que vamos a disfrutar. Yo soy el primero. Vámonos, siquiera acabó el turno. Yo también. Yo soy el... Sí. Miren que yo no veía la hora que fueran las cinco y media para montarme en esta van. Y entonces... Y termino con la tercera tríada importante. Miren, entonces, ojo, subsistencia, protección, afecto, libertad, entendimiento, participación, óseo. Y miren las otras. Libertad, identidad y creación. Estamos dejando que la gente sea como debe ser. Trascender, sí, que tenga su propia identidad y al final trascender. O sea, oíste, estamos transformando. Yo he estado con un meme en el hospital, o en nuestros actos, transforman realidades, venga, conectémonos con eso. Así, entonces, independientemente que estemos en el retail o en la energía, al final estamos frente a seres humanos que están creando historias con propósito y que tienen unas necesidades que tenemos que tratar de crear un ambiente que les ayude a ser mejores seres humanos. Gracias, Andrés. Cuando lo escucho, yo creo que a todos nos pasa por el corazón la reflexión y las historias. Y frente a la reflexión que les quiero dejar como talento humano, ¿cuáles son las historias que queremos que cuenten de nuestras organizaciones? Esa es la pregunta que yo quisiera que nos lleváramos. ¿Cuál es la historia que queremos que cuente? Además, cuando lo escucho el tema de identidad, hay un valor muy importante. Cuando vivimos la vida individualmente y colectivamente en coherencia con nuestra identidad, logramos hacer más cosas. Entonces, la invitación sería como talento humano, como nuestras organizaciones, estamos en esa posibilidad de reconocer la identidad individual. No hay nada más sospechoso, me perdonan el lenguaje, que una organización donde todo el mundo sea igualito. Lo importante es cómo reconocemos la diferencia y la dejamos que permanezca en el tiempo. Así que muchas gracias a los tres. Juan. Son píldoras de aprendizaje, realmente lo que nos vamos llevando aquí. Y ahorita, escuchando a Juan Felipe, poder entender que el bienestar no tiene un estándar. Y yo me imagino, pues, si nosotros que somos dos mil, vos con treinta y siete mil, como tal. Pero, sin embargo, hay que seguir pensando en lo que está buscando cada uno de los colaboradores. Porque es que los colaboradores están buscando propósito, están buscando bienestar. Entonces, no hay estándar para el bienestar. Pero también cómo todo armoniza, como nos decía Ricardo, en función del bienestar. Cómo hacemos que la organización se mueve en un entorno para brindar ese bienestar. Eso me pareció muy interesante. Porque es movilizar esa cultura, es movilizar esos comportamientos. Es movilizar las definiciones que hacemos para que eso suceda. Y escuchando al doctor Aguirre, perdón Andrés, porque llegamos a un acuerdo que vos eras Andrés aquí. Andrés y monstruo. A un monstruo. Como se sienta más tranquilo. Me encantó dos cosas. Y escuchar ese que tiene que ver mucho con eso que tiene el hospital. De ponerle el alma. Porque nos cuesta decir tanto que los quiero. Porque nos cuesta demostrar verdaderamente que queremos a los colaboradores con todo lo que hacemos. Entonces, creo que ese es un gran aprendizaje también acá. Y dejarlo ser como son. Eso me parece muy interesante. A veces somos muy reglamentarios. Con muchas normas, muchas cosas. Entonces, píldoras de aprendizaje. Que yo me empiezo a llevar y que creo que absolutamente todos empezamos a construir ese nuevo bienestar. Aquí, para llevarlo a las empresas. Vamos a hablar un poquito de propósito. Y bueno, uno en la tarea que tenemos Lulma y yo y obviamente toda la organización también investigamos un poquito. Y empezamos a, sobre todo, a aterrizar un poco las declaraciones que ustedes están haciendo en las organizaciones. Entonces, primero con Ricardo, con Celsia. Por allá estuvimos viendo esas declaraciones que ha venido haciendo Celsia. Y Celsia ha venido afirmando que vive con pasión los pilares de cultura para vencer las limitaciones e incidir de manera positiva en todos sus grupos de interés. Por allá también suma textualmente que lo más importante es fortalecer nuestra capacidad para ser agentes de cambio, para transformar el mundo. Y finalmente, pues para no quedarnos en muchas más declaraciones, pero estas nos parecieron destacadas. Dan lo mejor para crecer juntos y disfrutan haciendo fácil la vida. Por allá ibas a caminar ahorita. Y de verdad que aquí me encontré como tres cosas muy poderosas. Cuando las ligo y las empiezo a entender desde el bienestar. Incidir de manera positiva en todos los grupos de interés. Transformar el mundo. Hacer la vida fácil. Entonces, Ricardo, pues, ¿cómo están concibiendo en Celsia ese bienestar? ¿Sí? Y qué es lo que estamos haciendo con los equipos de trabajo. También para que haya esa conexión entre lo que sucede ahí y ese propósito empresarial. Perfecto. Es muy bueno, es muy fácil uno, después de Andrés, seguir. Es facilísimo. O no, tratar de trascender después de esta... Pero haremos el mejor esfuerzo. No, hay varias cositas por mencionar ahí. Y es, de los valores culturales nuestros, me acuerdo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que en las empresas, típicamente cuando hacemos un cambio en los valores y en los principios o en el propósito, siempre hay un PowerPoint que lo acompaña. Y una gran presentación y de pronto hay unos cuadritos que ponemos por todas las empresas y cosas de esas como la misión-visión. Nosotros hicimos ese mismo ejercicio. Contamos los valores culturales. Y me acuerdo mucho que saliendo un señor, después de esa presentación que le hicimos a todos los colaboradores hace cinco años, o sea, me dijo, oiga, Ricardo, qué bacanería. Muy bueno. Esta es la quinta vez que nos presentan algo parecido y aquí nunca pasa nada. Y ahí, me pucha este man que... Vení, vení, contame un poquitico qué quieres decir con esto. Y claro, Celsia era la quinta empresa que compraba unos activos de distribución en el valle. Era antes una empresa pública que estuvo en muy mala situación, se privatizó, la compraron electricidad Caracas cuando los venezolanos daban clase en todo. Hoy ya no. Después Houston Industries, después Gar Natural, los españoles, después Unión Fena, los otros españoles, y eso pues, y llegaron los paisas. Y aquí no va a pasar nada. Entonces yo dije, hombre, este señor tiene toda la razón. Aquí no va a pasar nada. Y tenemos entonces que cambiar, pasar del PowerPoint al PowerPoint y tratar de hacer las cosas. Como dice la película, rápido y furioso. Yo me acuerdo de muchas cosas que parecieran de forma, pero que impactan mucho el fondo de una organización. ¿Me acuerdo? Típicamente, yo no sé si las organizaciones tan bonitas que tienen muchos de ustedes, seguramente, con el cubículo bonito, ese carvajaludo, con la panita esa. Con paño. Bueno, se va como... Muchos debemos de tener de esas. Nosotros teníamos de esas y se veían lindas las oficinas, pero no provocaban conversar. Eran unos aisladores profesionales esos cubículos. Entonces nosotros decimos, esto hay que cambiarlo. Ya empezamos a hacer una renovación muy bonita, tan de las oficinas, muy googleana, pues con unos estilos bonitos de hoy. Pero teníamos un gran problema allá en los líderes. Los líderes seguían con sus oficinas cerradas, con sus oficinas, pues ahí como con todos los juguetes. Y bueno, esto vamos a cambiarlo rápido. Y un fin de semana, sin que nadie supiera, contratamos 20 carpinteros. Llegaron sábado y domingo, tumbamos todas las puertas, excepto la de talento humano y la de auditoría. Ya sabrán por qué. Y nos funcionó. Oígame, eso fue charrísimo, porque entonces, claro, llegaba todo el mundo el lunes por la mañana a trabajar muy entusiasmados, porque el lunes llega uno muy entusiasmado a trabajar. Y la gente, pero qué pasó con mi puerta. Y bueno, es que aquí ya vamos a eliminar otra enfermedad corporativa, que es la jerarquitis aguda. Y la jerarquitis se expresa de muchas formas. Y nosotros caemos en el error de expresarla. Entonces, por ejemplo, la silla para el analista es una silla de un presupuesto. ¿O no? Que es la mesita más grandecita. Entonces, ahorita lo que hicimos es todo el mundo con la misma silla, una silla buena. Ahí invertimos para que no los tengamos que llegar al hospital. Una silla, las machas de huevos. Y todo el mundo juicioso, y eso empezó a generar. Pero, ¿qué pasa cuando uno hace esos cambios? Mucha gente no aguanta el voltaje. A mucha gente le gusta el cargo. Nosotros eliminamos los cargos de la organización. Todo el mundo es líder, colaborador y trabaja en equipos. Entonces, claro, hay gente que llevaba 20 años peleando porque tuviera gerente de generación. Y mucha gente no aguanta eso y tiene que salir de la organización. Porque son tejidos extraños que dicen en el mundo de la salud. Y eso es muy importante, uno atreverse a hacer esas cosas. Otro cambio sencillo de forma que fue el de los cargos, eso generó que pudimos aplanar la organización muchísimo, casi tres niveles. Y la gente empezó a hablar porque la gente se le olvidó quién es el jefe, el jefe. Y empezamos a trabajar en equipo. Y lo que uno necesita en las conversaciones es que se converse, que se pongan los problemas sin ningún problema. Y eso ha generado una dinámica completamente distinta. Incluso, para cerrar aquí ya el tema, me presentaron cuando llegué CEO de Celsia. Pues, muy gringo, ¿no es cierto? Chief Executive Officer. Elegantísimo, los que nos ha tocado sudar para llegar aquí, ¿no es cierto, Andrés? Pero eso no sirve para nada. Eso no dice nada, eso lo único que genera es una escala. Entonces, yo lo que le digo en la compañía, yo soy el Culture Energy Officer. Yo no hago sino hablar de cultura todo el día. En todo momento. Porque es que, si uno no vive la cultura, se queda en el PowerPoint. Entonces, quería dejarles ese mensaje que ha sido muy chévere. Gracias, Ricardo. Y de verdad que yo digo, desde ahí es como romper límites, romper barreras, quitar todas esas cosas. Eso nos hace más simple. El trabajo. Propiciamos el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. ¿Sí? Somos más incluyentes. Entonces, todo eso propicia bienestar. Felipe, también, no hace mucho, tuve la oportunidad de estar, y sé que más de uno de los que estamos aquí, en el Grupo Éxito, y poder tener, incluso, que ustedes nos contaran, de esa construcción de propósito, que les había tomado un tiempo, y qué significado tenía. Y en esas declaraciones, dice el Grupo Éxito, nutrir de oportunidades a Colombia, y entre otras, a través del desarrollo de nuestros aliados y proveedores, la protección del planeta, y la transición energética, hábitos de vida más saludable, y el bienestar de nuestros colaboradores. Aquí está, nuevamente, implícito, el propósito, de generar bienestar en las personas, y en los equipos. Quisiera que nos contaras, Felipe, qué están haciendo, en el Grupo Éxito, qué están trabajando, para propiciar ese bienestar, en los equipos de trabajo. Yo quisiera, como, la respuesta, abordarla de dos maneras. Lo primero, el tema de propósito, yo estoy con Ricardo, uno corre el riesgo, de que el propósito, los valores, todo eso, pues terminen, por ahí, en una pared, que la gente ni se lo sepa, y lo peor es que los líderes, y los colaboradores, no se rijan, por eso, eso es un riesgo inmenso. El tema de propósito, nosotros empezamos a hablar de propósito, hace dos años, incluso la pregunta era, ¿necesitamos o no necesitamos construir un ejercicio de propósito? Y nos convencimos que sí lo necesitábamos. Empezamos a conversar mucho, oiga, venga, ¿qué hace esta compañía por el país? ¿Qué se pierde el país si una compañía como esta, como tantas otras no existiera? ¿Qué somos capaces de hacer distinto por el país? Y digamos que muy al principio de la conversación, nos pesó mucho el tema de la Fundación Éxito, que trabaja a primera infancia, nutrición a primera infancia. Entonces, esa palabra nutrir, nos gustaba mucho, pero se nos conectaba inmediatamente con el tema de nutrición, y se nos quedaban muchas cosas por fuera. Y empezamos durante dos años a conversar, a conversar, ¿qué hacíamos por los empleados? ¿Qué hacíamos por miles de proveedores? ¿Qué hacíamos por las comunidades? ¿Qué hacíamos en tantas dimensiones? Donde una compañía de estas, con la huella y la exposición que tiene, se puede conectar con muchas realidades del país. Y entonces dijimos, hombre, si algo le cambia a la vida de una persona, llámese un prior que vos codifiques, llámese una persona a la que le des un empleo, a un niño que le resolvas un tema nutricional, a una comunidad que vos entras y no más. Cuando muchas veces llegamos a ciertos municipios, automáticamente, el entorno y el perímetro donde está la tienda cambia, dijimos, detrás de todo eso hay una palabra que se llama oportunidades. Y yo en lo personal creo, y los invito a que hagan un ejercicio, a todos la vida nos ha cambiado en algún momento, porque nos dieron una oportunidad de algo. Entonces, en medio de esa conversación, logramos conectar esa palabra nutrir, esa palabra oportunidades, con nuestro país, y desde ahí empezamos a hacer un ejercicio que nos costó mucho ponernos de acuerdo, pero que hoy nos tiene muy enamorados, y en estos días empezamos a contarle al país de todo ese ejercicio de propósito, y el resto grande será que, que efectivamente sí nos merezcamos ese propósito, y le hagamos honor a ese propósito. Cuando voy al tema de la gente, particularmente los colaboradores, también hicimos el mismo ejercicio. Oiga, cuando hablamos de generar oportunidades a nuestra gente, ¿qué? Y yo quiero como hacer una autocrítica, que yo creo que nos cae a todos, para luego llevarlos a lo segundo, y es que el bienestar, yo creo que se nos volvió una carrera loca, también en las empresas, y no estoy peleado con eso, pero es, a ver, ¿quién deja que se pongan blue jeans todos los días? ¿Quién deja que la gente se vaya más temprano para la casa? ¿Quién pone la busetica más grande? Doctor Andrés. ¿Quién puede llevar mascotas a la oficina? Etcétera, etcétera. Todo eso es bienvenido, todo eso nos gusta, todos lo usamos, pero el bienestar no se agota ahí. Y cuando yo voy, y trato de entender realmente qué es el bienestar, pues, que se podrá entender en muchas maneras, pero, yo diría, que sin tranquilidad no hay bienestar. Entonces, cuando uno va y entiende, que muchas de esas cosas, que hoy en día, sacamos pecho en las compañías, y nos gastamos un platal y tal, eso ya se está volviendo un commodity, y en general todos más o menos lo tienen, ¿qué más hay que hacer por la gente? En el caso de la organización, estamos apenas tratando, nos ha costado mucho, de entender, dentro de esa segmentación de empleados, que era más difícil entender realmente a nuestro empleado, que llamamos el empleado de base, el empleado que está en los almacenes, en los centros de distribución, en términos de qué le daba tranquilidad, y qué le resolvía problemas en su vida. Y empezamos a estudiar un concepto, que yo la verdad no lo manejaba, que es el de pobreza multidimensional, porque pues en el concepto tradicional, pobreza es el que no tiene plata, y cuando tiene plata sale de la pobreza. El concepto de pobreza multidimensional, es mucho, mucho más amplio, y empezamos a estudiar eso con el equipo, a entender qué había detrás de eso, y a darnos cuenta, que para que realmente una persona, en términos de bienestar, sintiera que la vida le está mejorando, había que resolverle, muchos aspectos. Hicimos una primera medición, yo creo que ningún empleador en Colombia, se animaba a hacer una medición de pobreza multidimensional, con sus empleados, no nos fue bien, primero, a la gente le costaba mucho contarnos, cosas que necesitábamos que nos contaran, ejemplo, el piso de su casa, tiene baldosa, o está en tierra, usted tiene servicios públicos, o no tiene servicios públicos, todos en su casa comen, siquiera tres veces al día, o no comen, que cuando uno está hablando, de mascotas en la oficina, y de jeans, y de todo eso, pues ya que la empresa llegue, y le pregunte a uno por esas cosas, como que no. Entonces, hicimos una primera medición, la primera, es que la gente no nos contó todo lo que queríamos que nos contaran, lo segundo, es que, nos fuimos muy contentos a mostrarle eso, a un miembro de junta, que es la doctora Ana María Ibáñez, ella, ha sido, una persona referente en el mundo académico, en Colombia, actualmente, trabaja en el Banco Interamericano, etcétera, y se dio cuenta que, había muchas oportunidades de mejora, en la forma en que habíamos hecho el ejercicio, y pues, le resumo la historia, volvimos a empezar. Nos tocó otra vez, repensar la encuesta, estudiar un poquito más, trabajamos muy de la mano, con expertos, incluso de la Fundación Éxito, que nos ayudaran, a construir ese material, y ahí sí salimos, nuevamente, a preguntarle a la gente, a decirle, venga, nosotros queremos que usted nos cuente, muchas cosas de su vida, porque hay un interés genuino en la organización, en entender cómo, le puede ayudar en términos de su bienestar, y su tranquilidad. Ya, la segunda vez nos fue mejor, cerca del 95% de los empleados, sí se permitieron contarnos, en una primera instancia, no fue más del 40%, y, cuando ya teníamos todas esas encuestas, cerca de 30 mil, un poquito más quizás, decimos, bueno, y entonces, les cuento que no más el hecho de tabular eso, es un reto, nosotros tenemos un equipo de analítica muy potente, y me tocó decirles a ese equipo de analítica, oiga, venga, ustedes quieren, adonoren, ayúdame a comerme esta vaina, a ver cómo nos vamos a organizar, y ellos, se sentaron a trabajar con nosotros, a darle un orden, y ya empezamos a tener una data muy clara, de temas básicos, y sobre eso estamos trabajando, y yo los invito a eso, no nos deslumbremos siempre, por esas buenas prácticas de Google, de las empresas de billetera grande, y pensemos más bien que el colombiano promedio, que es un empleado, un compañero de nosotros, hay temas que no tiene resueltos, ejemplo, seguramente en su familia, en el círculo cercano, hay personas con analfabetismo, seguramente tiene hijos en estado de desnutrición, que es que, el doctor Andrés sabe muy bien, el desnutrido hay, el desnutrido gordo, y el desnutrido flaco, y entonces, normalmente el gordito, no lo cuentan como desnutrido, y también lo puede haber, le contaba a Ricardo, muchos casos de empleados, por ejemplo, que tenían hijos, por fuera del matrimonio, de la relación que se conocía, y a estos hijos, por alguna razón, no los afiliaban a la seguridad social, entonces cuando un hijo de estos se enfermaba, pues tenían que ir de su bolsillo, a pagar el hospital, y hasta les llegaban las cuentas, del mes y del año, con algo tan sencillo, que se hubiera resuelto, si lo hubiera afiliado a la seguridad social, todas esas cosas, las empezamos a encontrar, acceso a servicios públicos, temas de, lo que yo les digo, suena absurdo pensar que hoy en día, hay personas con un empleo, y que el piso de su casa, no tenga baldosa, pues sucede, entonces con todo eso, estamos ahora en un reto inmenso, de priorizar en términos de capacidades, no reemplazar al Estado, porque es imposible, pero si entender entre nosotros, el fondo de empleados, las cajas de compensación, y otra serie de actores, que podemos ir haciendo, cosas desde valor cero, como garantice que los hijos, públicos o no públicos, de todos sus empleados, están afiliados a la seguridad social, hasta empezar, por ejemplo, a entender que ese hermano, o esa hermana, desempleado, que nuestro empleado, tiene que sostener, y que por lo tanto, le está generando, todos los problemas financieros, si usted le consigue un empleo, a esa persona, automáticamente, su empleado, va a vivir distinto, entonces estamos, con un tema de esos grandes, como le digo ya, al equipo de bienestar, el tema es que nosotros, todos nos toca multiplicarlo, por 35 mil, y cuando hablamos de familias, y demás, pues eso es más retador, pero si quería decirles, que cuando hablamos de oportunidades, cuando hablamos de bienestar, de tranquilidad, de nuestra gente, no todo se agota, en esas experiencias, guau, que nos encantan, y que a veces, nos tenemos que volver a lo básico, entender que Colombia, es un país pobre, que hay muchas necesidades, y que si bien, puede sonar un poquito, vieja guardia, el tener que hacer un alto, en el camino, y empezar a entender, a los empleados, y resolverles cosas básicas, yo creo que cuando eso, en alguna medida se logra, se genera, un nivel de gratitud, de compromiso, y de fidelidad, de ese colaborar, ir a la compañía, a prueba de todo, y yo en lo personal, soy un convencido, entonces les quería, también hablar, como de esa otra dimensión, en términos de bienestar, muchas gracias. Juan, muchas gracias, y yo como que, aquí también me sorprendo, porque, pues nosotros somos, una caja de compensación familiar, y escucho, en este momento, al grupo Éxito, un sector, un sector completamente diferente, y estamos hablando, todos, del mismo bienestar integral, estamos hablando, de las distintas dimensiones, estamos hablando, del desarrollo humano, individual, laboral, social, comunitario, afectivo, en el pensar, en cada uno, que no se circunscribe, a lo que sucede, adentro del trabajo, sino, que todo es un mundo, cierto, muchas dimensiones, en cada uno, me sorprendo mucho, porque parece, que somos muy distintos, pero que tenemos, muchas cosas en común, definitivamente todos, gracias Juan. Andrés, también estuvimos, mirando esa misión, y propuesta de valor, del hospital, y es claro, al hablar de, cuidar la salud, y la vida, con excelencia, y de manera compasiva, generar y transmitir, conocimiento, centrados en la persona, con sentido trascendente, y de responsabilidad social, ahí está nuevamente, implícito, del bienestar, y no solamente, para el paciente, sino también, pues, para los empleados, del hospital, de este hospital, que tiene alma, además. Entonces, ¿cómo entienden, ese bienestar ustedes, en el hospital? ¿Qué están poniendo, en práctica, en acciones de bienestar, para todos, sus colaboradores? Estaba aprendiendo mucho, debo decir, de Ricardo, de Juan Felipe, yo debía estar sentado allá, apuntando. Nuevamente, para responder, una manía, hombre, yo creo que nosotros, quienes lideramos, tenemos que hacer, una reflexión profunda, sobre qué entendemos, de las cosas, y clarificarlas, porque a veces, pensamos, que estamos hablando, de lo mismo, por ejemplo, esa palabra, tan poderosa, tan poderosa, como la palabra, cuidar, y entender bien, a veces, no nos damos cuenta, que hay un montón, de cosas, implícitas, que terminan, siendo más poderosas, para la gente, no lo que dicen, las libreticas, por allá, sino lo que finalmente, está moviendo, las cosas, las cosas, que hacemos, al cuidar, es que es primero, que es primero, los líos, cuando hablamos, de propósito, trascendente, es que, empezamos a hablar, de todo esto, pero la gente, al final, dice, la empresa, misión, ganar plata, visión, mucha y ya, entonces, sí, yo, porque estoy haciendo, esa reflexión, porque hablaste, de cuidar la vida, y una de las cosas, que hicimos, fue decir, oiga, primero, que entendemos, por cuidar, cuidar, es una palabra, maravillosa, es una palabra, polisémica, y voy a decir, que fue importante, para poder saber, qué hacíamos con la gente, del hospital, cuidar, implica tres cosas, cuidar como reparar, restablecer, si alguien llega con una fractura, debemos cuidar y restablecer, la alineación ósea, entonces, o una herida, restablecer las cosas, pero también cuidar, como prevenir, si uno va caminando por el campo, muchas veces ve un aviso, cuidado, perros bravos, si, no se meta, o sea, cuidar como no dañar, pero hay una cosa, que es todavía más bonita, del cuidado, y que va a tratar, de responder, cuidar, cómo hacer prosperar, la vida, el que cuida rosas, las hace prosperar, palabra bellísima, pro, esperar, pro, lo que está adelante, esperar, esperanza, y entonces, lo que hicimos, es esto, oiga, cómo logramos ese cuidado, con nuestros colaboradores, porque, nadie da lo que no tiene, es una frase que no es mía, no podemos tener almas, si primero no cuidamos, a nuestro grupo, de colaboradores, entonces, qué hemos hecho, voy a hacer una, hombre, voy a arrancar otras, por lo primero, los estilos de liderazgo, los estilos de liderazgo, o sea, nosotros somos los que le ponemos, un tono emocional, por ejemplo, a las reuniones, a los problemas, yo fui profesor, durante mucho tiempo, y entonces, esto me va a servir, de contraste, cuando yo empezaba la clase, le decía a los alumnos, las reglas de juego, Luzma, y una de las reglas, aquí hay que venir a clase, sí, alumnos virtuales, ceros reales, aquí hay que venir, aquí hay que venir, imagínense, pues no había pandemia, segundo, se puede discrepar, del profesor, pero se va, contra la nota, ¿cómo estamos liderando? Hoy tenemos una escuela de formación de líderes, porque los líderes terminamos generando uno el cuidado o el descuidado, o hacemos prosperar la gente, o le hacemos daño, termino esa primera cosa, miren, muchas veces, los líderes hacemos dos cosas, generamos miedo, que es una de las emociones más destructivas del ser humano, y la segunda, rabia contenida, la rabia contenida, como invalidamos al otro, y el otro no puede pelear con la cuchara, entonces, se tiene que quedar, se tiene que quedar callado, y eso es terrible para el bienestar, entonces, cuidamos los estilos de liderazgo, ojalá pudiéramos, pudiéramos hacer más, segundo, aquí está Juliana Caldas, que ojalá yo quisiera darle un aplauso, es mío, es nuestra manager de empresa familiarmente responsable, no la veo, tengo que darle el crédito, la segunda cosa, es usar herramientas de estas, Juan Felipe y Ricardo, que yo creo que sí, él sea también, empresa familiarmente responsable, que tiene cinco cosas, calidad en el empleo, apoyo a la familia, oportunidad de desarrollo, flexibilidad espacial y temporal, y entonces, a través de empresas familiarmente responsables, cuidamos, por ejemplo, nos dimos cuenta, el 84% de las personas que trabajan en el hospital son mujeres, la mayoría tienen niños, ese primer día de llevarlo a estudiar, es dramático, y se llama primer día de colegio, avisanos si no tenés turno, el día del trasteo, el día del trasteo, todos nos hemos trasteado, y eso es decir, avisanos si te damos el día de trasteo, yo un día me preguntó alguien, ve y no usa mal la gente eso, no, pues si todo el día, si todos los 240 días hábiles del año, nos piden trasteo, contrataste un nómada, la gente sabe hacer uso de las cosas, hombre, quitémosle el miedo, que la mayoría de la gente es responsable, entonces empresa familiarmente responsable, nos ayuda, nos ayuda muchísimo, a entender que necesita la gente, de apoyo, el día del cuidado y bienestar, eso es lo segundo, tercero, crear entornos protectores, ya en el caso de un hospital, tiene que ver con la protección propia, física y emocional, la física, o sea, tenemos que darle a la gente, que no se vaya a perjudicar en su vida, cuarto, el reconocimiento, hombre, yo veo eso, vean, hombre, una de las cosas que más, hay tres necesidades básicas antropológicas, de un ser humano, tres necesidades, la primera, la de ser aceptado dentro de un grupo, la segunda, tener un modelo de identificación, y la tercera, decir en que yo he contribuido, y fallamos muchas veces, sobre todo en la segunda y en la tercera, yo he dicho mucho frecuentemente en el hospital Ricardo, yo no le voy a quitar a la gente lo que es de la gente, si el hospital tiene alma es de ellos, es de ellos, eso no es mío, y yo toqué aplaudir eso, alguna vez decía que qué hace un director, un director de orquesta, sí, mi cargo es director general, yo escribí eso en un libro que aquí, que Carlos Raúl me ayudó a editar, se llama El reto de ser persona, y yo escribí en una de esas cosas, decía, qué hace un director, tres cosas, primero, ninguno de los músicos lo mira, ninguno, nadie se daba cuenta que yo no estaba en el hospital ahorita, salvo mi secretaria, de resto nadie se daba cuenta, y eso por qué, porque la gente sabe lo que tiene que hacer, segundo, el tipo le entregan una cosa en la mano, que se llama una batuta, sí, si se le lleva en la orquesta, es un tipo que manotea, o sea, el tipo no hace nada, el tipo no, eso hago yo, por eso estoy aquí en esta cosa de confenalco, sí, entonces yo aprendí la segunda cosa, hombre, el director brilla por su orquesta, el director brilla por su orquesta, y lo tercero es que el tipo se para en toda la mitad de la orquesta, dándole la espalda al público, y estorbándole hasta el de la cámara, que tiene que subir para poder tomar la orquesta, pero aprendí una cosa, que es que el director está parado mirando a la orquesta, y es el que más goza escuchando a la orquesta, entonces mire, eso es parte también del bienestar, qué tanto le estamos dando el crédito a la gente, voy a terminar diciendo, hombre, la formación de la gente, en los últimos cinco años, Ricardo, hemos invertido 56 mil millones de pesos, en procesos de formación de la gente, no hay nada, y así asuma el riesgo, no hay nada que a la gente le ayude más, queremos que seas mejor, así que te vamos a invertir, y eso termina siendo, termina siendo importante, así que hacemos un montón de cosas, termino diciendo, no todo es color de rosa, hoy estamos preocupados, yo estoy preocupado, el sector salud en el mundo, hoy está afrontando unos problemas de salud mental, con la gente, impresionantes, impresionantes, y tenemos ahí un reto sobre la salud mental, de las personas que estamos haciendo, que estamos haciendo muchísimas cosas, pero nuevamente, yo termino, mire, termino con una cosa que siempre digo en el hospital, y los retos para que cualquiera que llegue allá, el hospital no es el edificio, yo le pregunto, ¿qué es lo que no es el hospital? El edificio, así como una casa, no es un hogar, el hospital no es el edificio, es el espíritu de quienes estamos habitando, cuidar a ese grupo, cuidar a ese grupo humano, en términos de reparar las angustias que tenga, de evitarles un daño, y de hacer que sean mejores personas, todo eso al final, es el reto que tenemos. Andrés, muchas gracias, y yo aquí me quedo con líderes, tenemos que ponernos a ver la orquesta, tenemos que perder muchos miedos, y siento que es una gran oportunidad para, desde ahí, generar bienestar, perder el miedo, y ponernos a ver esa orquesta, a disfrutar de esa orquesta, porque es que, ahí están personas, ahí están seres humanos, ahí hay personas capaces, hay personas habilitadas, ahí hay personas desarrolladas, hay personas mejores que nosotros, entonces, eso es lo más, lo más destacado en este momento. Lulma, vámonos cerrando. Vamos cerrando, porque estamos ajustaditos de tiempo, gracias a los tres, yo creo que para todos es nutrir, esta experiencia, esta reflexión, yo les diría que, el reto es muy simple, y se los escucho, al final somos humanos, con humanos, caminando propósito común, los procesos de transformación, está en la forma que convivimos, en nuestras organizaciones, entonces la pregunta es, cómo estamos acompañando, ese convivir, un convivir en bienestar, en el cuidado por la vida, me alegra mucho, la reflexión del cuidado, yo creo que a veces, se nos olvida el cuidado, inclusive de nosotros, quiero dejar la última reflexión, y es que el reto, es que el tema de bienestar, tiene que ver con nosotros, como líderes de talento humano, en la medida que nosotros, nos ocupemos de nosotros, en esa mirada integral, del bienestar, podremos llevar otro tipo, de conversación a nuestras empresas, movilizar a que, ese bienestar, sea un bienestar estratégico, que sea una conversación, del primer nivel de la organización, no es solamente por allá, gestión humana, hablando de bienestar, sino que los primeros niveles, de la organización, se comprometan, a gestionarlo, como una mirada estratégica, porque al final, el futuro del trabajo, está en el bienestar de todos. Muchas gracias, a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.